No, no, no. ¿Cómo tenemos una canción? ¿No? ¿No puedo tomar algo? ¿Alchosa? Cristina Cuavio. Está muy bonita. Muy bonita. No está. En fin, que es muy clara. Se voy a más los propósitos. ¡Cuidemos! ¡Gracias! No sé para hacer el reino de sus caras No sé si tus sopas no tienen ganas de nada Por tu sueña crece y ni dejo con nada Yo quiero amarlo, digo tu llamada Yo quiero que salva a Dios Quiero que salva al cielo Quiero que salva a Dios Quiero que salva a Dios Quiero que salva a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!